Soy Daniel Huarte, director de la Experimental, y quería agradecerle en nombre de todo el personal de la Experimental de Bordenave la presencia de todos ustedes. Como mencionó recién, están presentes autoridades, gente que siempre nos acompaña, de distintas empresas. Para no ser injusto, no quiero nombrar a nadie, agradecer a todos en general y mostrarles quizá en esta jornada el esfuerzo de muchos años de una Experimental que, les comento, ya pueden ir agendando para el año que viene. Cumplimos 95 años y pensamos organizar una gran jornada que no sea solo técnica, sino que sea también una cuestión social y de intercambio con las comunidades vecinas que siempre escuchan algo de INTA y quizá no conozcan demasiado lo que se hace. Entonces, bueno, esta hoy es una jornada bien técnica, tiene dos paradas o dos grupos que se van a formar que ya les habrán indicado en la entrada, una parte ganadera que está aquí dentro de la Experimental y una parte agrícola que está en un campo ubicado sobre la ruta que habrán visto cuando pasaron.